Hace presente la rectora Geri Ramón Rufner de Vega, rectora máxima de autoridad de nuestra universidad, quien está conociendo a quien ha sido la señorita, pues, gusano legendario Fátima Herencia, de la Facultad de Ciencias Físicas, por segunda vez una mujer, una dama, es gusano legendario aquí en este evento de los almuerzos especiales, y en esta ocasión por fin de año, por el almuerzo especial navideño. Vamos a escuchar lo que va a decir la rectora en breves momentos, el personal de la Oficina General de Ministerio Universitario, un poquito que le están, digamos, actualizando a la rectora en temas de lo que es este día. Tan importante para nuestra universidad también están, por supuesto, los vicerectores, el doctor Carlos Cabrera Carranza y el doctor José Niño Montero. Vamos a escuchar a la rectora lo que va a mencionar. Parece que hay una novedad, amigos. No se despeguen de nuestra transmisión por la señal de RTV San Marcos. Escuchemos atentamente. Pase por acá. A ver. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Están con hambre? Bueno, miren, vamos a hoy día seguir celebrando, como siempre, el almuerzo tradicional de Navidad. Y queremos que ustedes lo compartan con mucha alegría, con mucha satisfacción. Espero que el desayuno también les haya gustado, porque se ha empezado muy temprano el día. Y hoy vamos a poner la corona al gusano de oro. Bueno, la primera persona que agarró el ticket número uno. ¿Alguna aplausos y no agarró? A ver, ¿puedes decir tu nombre? Mi nombre es Fátima Lucía Herencia Fernández. Soy de la Facultad de Física. A ver, cuenta tu historia. ¿Cómo llegaste a ser el gusano de oro hoy día? Bueno, pues todo comenzó el lunes a las 10 de la mañana. Posteriormente llegó mi compañero de la Facultad de Ingeniería Industrial. Nos hicimos compañía y, bueno, al final quedamos en hacer un horario para cuidarle la cola y que se respete el orden. Él se quedaba en la noche y yo me quedaba en el día cuidando. Así fueron pasando los días, llegaron más chicos. Y gracias al compañerismo que fuimos creando con los demás, pudimos mantener cierto orden en la cola, al menos en los 50 primeros. Miren, vean un aplauso. Ella está haciendo su cola desde el día lunes. Y compartiendo con un compañero de Ingeniería Industrial su turno para no perderlo, ¿no? Así que en San Marcos todo ese esfuerzo, todo se gana con dedicación. Y ella ha puesto todo el pinche para poder hacer el gusano de oro. Pero hoy ha tocado a una gusanita. Así que le vamos a poner la corona por ser la gusana de oro del año 2023. 12 de diciembre del 2023. Así que una buena broma. Acá está tu corona. Ahí está la gusana. Bien, en estos momentos, pues, la rectora Yeri Ramón le ha entregado una corona simbólica para la jovencita Fátima Herencia. Y, pues, el doctor Carlos Cabrera le está haciendo también entrega de un presente el vicerector académico de Pregado. Y también se dio el almuerzo, el primer almuerzo completo. A ver, doble almuerzo por ser la gusana de oro. Y ahora, pues, bueno, yo creo que esto es muy importante. Ustedes saben que la tradición de San Marcos, más que el pedazo de pollo, más que la papa, la gaseosa, el yogur, es compartir este momento como una familia. Y esto es lo que siempre hace San Marcos. En nuestras patras y en Navidad. Y queremos que siempre en Navidad, el mes de diciembre, que es un trato familiar, San Marcos no pierda esta tradición. Y año a año sigamos insistiendo que se debe hacer mucho más grande incluso. Hoy estamos incluso compartiendo con docentes, con trabajadores. La masa estudiantil se ha incrementado en relación al año pasado. Por eso vemos colas inmensas. Pero no se preocupen porque se está haciendo ahora. Viendo el apoyo para que puedan redistribuir más rápido. Y ustedes puedan comer y disfrutar su almuerzo de Navidad. Así que un aplauso para ustedes. ¡Viva el gusano de oro! ¡Viva! ¡Viva San Marcos! ¡Viva! ¡Viva la mandatón! ¡Viva! ¡Vivamos todos! ¡Viva! ¡Bravo! Así es amigos, era la rectora Yerir Ramón Rufner de Vega, la máxima autoridad de nuestra universidad, quien pues felicitaba, daba unas palabras protocolares también y alegres porque es un día muy especial, es un día soleado. Hay que felicitar también a las mujeres. Que por segunda vez están haciendo historia aquí en estos almuerzos especiales. En este caso, Fátima Herencia, de la Facultad de Ciencia Física, de la Escuela de Física, fue la ticket número uno y se lleva este doble almuerzo. Ahí está la rectora Yerir Ramón junto con las autoridades. Seguramente que van a tomarse algunas fotos, digamos, más que todo para los fotorreporteros, para que quede inmortalizado este momento. Y bueno amigos, en realidad pues es un momento importante, ya se han comenzado a repartir los almuerzos, tanto a los docentes administrativos y a los estudiantes, y todos están gozando con esta fiesta de la Navidad aquí en San Marcos, el almuerzo especial. Es la segunda versión porque la primera fue en el semestre hasta junio y ahora está cerrándose el año de esta manera, qué mejor que con una gran comida y con fraternidad, por supuesto, porque San Marcos es familia, San Marcos es unión, San Marcos es el Perú, somos todos. Así que es lo que se quiere transmitir hacia todas las personas, hacia todos los que nos siguen por estas redes sociales de RTB San Marcos. Muy contentos de venir aquí para mostrarles lo que ha sido este día y que va a quedar por supuesto en la historia porque, como les mencionábamos, es la segunda vez que una mujer hace historia en este día de almuerzo especial. Fátima, herencia de la Facultad de Ciencias Físicas, muy emocionada ella con la coronita, está pues distinguida como el gusano legendario. Bien, amigos, ha sido entonces esta transmisión en especial, ustedes están viendo a la rectora junto con Fátima, herencia, y con los vicerectores, con la mascota que es el gusano legendario, ha sido una transmisión especial, amigos, ya nos reencontraremos en otra oportunidad. Muchas gracias.